Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo va? Estamos acá, tengo un par de preguntas como para empezar un poco el diálogo y me pregunto, ¿cómo solés empezar un proyecto? ¿Cómo es que empieza a generarse? ¿Viene por el lado de las imágenes? ¿Viene por el lado de las anécdotas? ¿Viene por el lado de una cuestión formal? ¿Viene por el lado de una literatura? ¿De un grupo de personas? ¿Cómo es tu proceso y cómo fue en ese sentido el inicio de Azor? Sí, es una buena pregunta porque empieza siempre igual, en mi caso. Imagino que muchas personas también piensan siempre igual. En mi caso siempre, bueno, Azor empezó lo mismo que los cortos anteriores, es decir, a partir de una materia encontrada, ¿no? Una especie de huella o una... Sí, algo que encontré, en este caso por casualidad, y antes también era un poco por casualidad. Y en ese caso ese material, era un cuaderno, pero el cuaderno de mi abuelo era un cuaderno de un viaje. Un viaje totalmente turístico, en donde contaba un viaje que hizo en el año 80, precisamente en Argentina, visitando a unos amigos, entre Buenos Aires, Montevideo, después se fue a Brasil, después se fue a Andas Artes. Pero bueno, yo había buscado cosas de mi abuelo, porque sabía que era banquero privado, me interesaba ese mundo, y ese cuaderno al principio me pareció terriblemente vacío, es decir, que no encontré absolutamente nada, sino unas anotaciones bastante triviales sobre un viaje de un alto burgués, ¿no? Porque mi abuelo era eso. Pero después empecé a pensar, mi abuelo había sido diplomático, era banquero, sabemos que los banqueros leen los periódicos por un tema de negocio, y entonces pensé, él sabía lo que estaba haciendo, pisaba el pie, lo que estaba pasando en el país. Y entonces, ¿por qué no habla de eso? Ni una palabra, ¿no? Ni una descripción, ni una pregunta. Y pensé que esa ausencia a mí me generaba una especie de, sí, de sensación escalofriante, como si esa ausencia de alguna forma era voluntaria, ¿no? O por lo menos era su forma de no mirar las cosas. Y entonces, a partir de ahí, empecé a pensar en la película como si fuera el contracampo de ese cuaderno, como si fuera la parte que no había contado. Por supuesto, esa imaginación, porque mi abuelo no estuvo metido en esas cosas. Pero sí, empecé con ese material. Hablo de otra cosa. Hablo de algo mucho más grave que tiene que ver con las altas esferas del poder. Escuchándote, esta idea de la ausencia me hace pensar en los fantasmas y a mí me pareció una película muy de fantasmas. En cómo estaba filmada, en su puesta en escena, en su tratamiento del espacio, en su tratamiento del decorado, incluso. Hay algo que se me armó a mí muy fantasmático y ahora te escucho hablar de este cuaderno que yo no sabía, por ejemplo, de esta idea de la ausencia. Y también para mí hay una manera de cómo la película trata el espacio, esos lugares que están tan precisamente elegidos que le agrega una cuota de siniestro. Hay un bruit espouvantable. Hay una cuota de lo documental en esta película de ficción en este entramado que me parece que la película muy inteligentemente arma, compone con ello. Pero en términos de composición está ahí en el trabajo de guión que supongo que debe ser un paso siguiente al procesar este cuaderno que es la colaboración con Mariano Ginás. ¿No? Cineasta argentino de la película de la flor de historias extraordinarias. Sí. Bueno, yo a Mariano la encontré creo que fue en 2017, al inicio del año 2017. Yo tenía un tratamiento que había escrito que tenía que ver con la misma idea de la película pero con un tono completamente distinto y con una materia digamos poco clara. Pocas decisiones tenía el tratamiento y entonces nos vimos en Buenos Aires. Yo conocía muy bien su trabajo y lo encontré y había leído el tratamiento y Mariano tenía un aspecto de primera entrada un poco severo. Digamos que fue muy interesante porque directamente entendí el primero que había que hacer era tirar el tratamiento y nunca más volver a hacer ese tratamiento. Entonces empezamos a hablar y después me mandó un par de deberes. Y entonces a partir de ese primer deber que fue doloroso para mí porque era enfrentarme a alguien con una mirada severa y muy exigente y yo tenía que escribir una escena. Es la escena en donde están todos sentados con la vida de la Crostegui, su amante Guido o su compañero no se sabe muy bien, Inés y Iván en un salón. Y era la primera imagen que yo tenía en mente de ese. Mi idea de la película era una especie de encuentro mundano en donde se dice cosas que no tienen absolutamente ningún interés y solamente dibujan un decorado fútil pero importante para ellos porque comparten ciertas afinidades y en esa materia de la palabra mundana se esconde lo más importante. El trabajo de Iván de acercarse al cliente de intentar seducirlo y a partir de ahí trabajar sobre el doble discurso el understatement. Y escribí esa escena y la verdad es que no cambió. La escena es tal cual como la escribí en el inicio del 2017 porque creo que fue un trabajo muy interesante empezar con una materia concreta. Y después empezamos a ver entre Madrid Viena Buenos Aires es genial porque él presentaba su película La flor y entonces él leía versos en el guión teníamos ese mismo tipo de juego de ajedrez de bueno si hacemos eso ¿qué pasa? Y entonces yo volví a escribir de una forma muy diligente y muy obsequio trabajadora y él venía como una especie de luz en la oscuridad que es escribir entonces eso fue el proceso. Inés ¿quiere conocer el jardín? Lo acompaño Vamos Ahí por ejemplo me quedan muy presentes varios diálogos de la película que me sigue que lo sigo teniendo conmigo y que extrañamente tienen que ver un poco con los roles femeninos de la película ¿no? Por ejemplo ese diálogo donde dice Como le dijo una de mis amigas mi marido y yo no formamos que una sola persona Lui de la película Claro cuando empecé a escribir me di cuenta que la película hablaba mucho del poder ¿no? Pero yo no tengo experiencia de ese tipo de poder no tengo ninguna experiencia de ese tipo entonces empecé a trabajar sobre mi propia experiencia del poder y que de una forma muy trivial está relacionada con el lenguaje ¿no? Es decir en un lugar cuando hay cuatro personas siempre puede pasar que alguno hable más incluso hable de más y los otros escuchan o hay una pelea entre dos y los otros bueno hay un espacio de poder que se genera siempre ¿no? On dice aussi faire qu'on doit faire qu'on doit Mon mari par exemple le fait très facilement cela signifie faire semblant de n'avoir rien vu Claro había esa cuestión de l'understatement del doble sentido pero también de quien hablaba quien escuchaba y quien al final le mandaba porque no siempre el que manda es el que habla digamos y encontré muchos banqueros y encontré también mujeres de banqueros ¿no? Y el encontro más fascinante fue con una mujer de banquero que ella sí de repente me hablaba desde un lugar totalmente distinto los banqueros me hablaban de un lugar del políticamente correcto de las cosas que yo tenía que traducir porque no me podían decir muchas cosas ella en cambio me habló de lo que era vivir al lado de un banquero desde el lugar de la de la emoción ¿qué tipo de sacrificio significa vivir en ese mundo como para una mujer? ¿en qué pantano una mujer está metida cuando vive al lado de un banquero? y entonces eso me emocionó bastante y me hizo recordar a mi propia abuela después de repente reconocía a esa figura muy interesante de mi abuela muy perspicaz pero muy trágica también de una forma porque de repente siempre estar en un lugar de observar al final un lugar muchísimo más interesante pero sin ninguna posibilidad de visibilidad o de acción entonces dibujó esa feminidad de la película que por supuesto a nivel personal le tenía mucho más cariño digamos la nueva generación es más agresiva es lo que nos demandan eso es suficiente Inés si tu padre tenía razón la truja te rende mediocre porque la primera adopta un desafío importante que es el equilibrio con la empatía dado que los personajes no son muy empáticos me hace por dar a películas de Fritz Lang la película me hizo pensar que estaba metida en una película de Fritz Lang donde todos los personajes son un poco sospechosos y acá ya podemos empezar a hablar un poquito de puesta en escena de escritura y puesta en escena del equilibrio en relación con la empatía con los personajes la distancia con los personajes otra vez para mí es realmente una película de fantasmas sobre todo porque está situada en el periodo más sangriento y turbio de la historia argentina contemporánea ¿cómo manejaste esos personajes a personajes ideas de empatía la complejidad la oscuridad lo siniestro la cuestión de la empatía fue un producto de la investigación es decir que cuando yo investigué me metí personalmente en la investigación como una especie de espía de repente me compré un traje me metí con gente que era de ese mundo algunos realmente poderosos incluso peligrosos algunos eran por ejemplo cuando encontré un ministro de economía de aquellos años él no sabía lo que iba haciendo yo entonces yo le tuve que mentir por omisión pero si mentiré igual y entonces me sentí en un lugar de ambigüedad moral o de peligro moral que sentí que era el lugar de la película en cierta forma porque al ser una película de punto de vista me parece que ese peligro esa forma de amenaza también esa incomodidad era parte del proceso de la película pero luego también lo que pasó es que me encontré con gente y que me hice un poco amigo de ellos y pensé si yo estuviera en su lugar no sé si yo pensaría de otra forma y entonces esa posibilidad de ponerme en su lugar también me hizo posible decir bueno sería un error tremendo condenar de antemano una franja tan enorme del mundo al final porque creo que el espectador lo tenía que hacer el espectador es bastante libre para condenar o salvar o hacer lo que quiera y no era mi papel digamos el papel que creo que la película tenía era poner enfoques una mirada desde un lugar un poco bastante ambiguo a nivel moral ahora queda toda una juventud por reeducar pero hay ciertos elementos lamentablemente irrecuperables a los parásitos hay que erradicarlos incluso dentro de las mejores familias ¿no le parece? y acá me gustaría ir a algo que a mí me tocó personalmente que un poco lo mencioné al inicio que es esta relación con el espacio a mí me pasó transitando la película una película de época situada durante la última dictadura en Argentina una sensación de sí de estar yéndose al pasado pero también un poco habitando el presente ¿no? digo son espacios que están hoy ahí no es que están reconstruidos entonces me interesa saber cómo fue tu acercamiento al espacio desde las locaciones hasta el encuadre hasta hasta esta voluntad de construir un cierto tono a partir de ello no sé el trabajo también de arte en ese sentido sí bueno te agradezco mucho por esa pregunta porque para mí el espacio en el momento de escribir en el momento de investigar y en el momento de filmar era casi tan importante como el casting y hablabas de sí de película de fantasma bueno yo soy muy sensible a eso ¿no? como un espacio transmite algo transmite no es solamente el presente digamos ¿no? entonces lo que hicimos fue que yo en la gran mayoría de los espacios que está en la película como por ejemplo el hipódromo ese palco o por ejemplo en la estancia de Pared Camón son lugares que yo fui durante mi investigación tuve un encontro muy fuerte y ahí hubo una especie de raíz ¿no? que sí que ahí tenía que estar firmada la peli entonces esa relación con el espacio se manifestó casi como si fueran personajes enteros el de Coupage también es eso cómo firmar un espacio qué dice el espacio del personaje y sobre todo una cosa que también hablamos mucho con Ana Cambre ¿no? que conoce muy bien decir a la directora de arte porque esos espacios están están en el presente pero al final lo que remiten es a la historia ¿no? siempre quieren pertenecer a algo de la historia eso es lo típico de la clase alta ¿no? estos árboles fueron plantados por mi bisabuelo con el objeto de unificar las distintas partes de la propiedad mi padre se encargó de cuidarlos lo llamaba Le Grand Boulevard ¿sos un director que viene de afuera con un personaje que también viene de afuera ¿cómo fue ese trabajo con los actores? esa fusión también entre los no profesionales nacionales ¿no? argentines y un actor como el actor que hemos visto en las pilas de los Dardén y tantas otras películas y entonces la idea de la película era buscar un actor que fuera capaz de escuchar y de observar porque al final es lo que hace pobre está sufriendo mucho porque solamente primero escucha y dice muy pocas cosas y de sostener una presencia que un poco lo aplastara digamos porque al final los secundarios los papeles secundarios casi siempre se ganan un poco se ganan un poco en la partida ¿no? entonces la idea era buscar a alguien tanto Fabrizio como Stephanie que fueran estimulados por esa posibilidad de entrar en una zona de peligro real no a nivel físico sino a nivel actoral estar en una zona de mucha incomodidad y a partir de ahí estar dispuesto a dejarse llevar ¿no? 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 como hablaré de un amigo y también puedo pensar y también puedo pensar en algo de ese nivel de escucha y de inmersión interior digamos en ciertos universos de las peleas de Melville ¿no? de Jean-Pierre Melville se me armó como esa cosa y vos justo tocás la cosa del género también de los géneros cinematográficos se me armó un poco como ese mundo esas masculinidades enmudecidas y medio cortadas como por un sistema Sí a ver yo estoy pensando mucho en la cuestión de referencias y me parece que es difícil pero yo creo que hay como tres capas para mí de referencias ¿no? una es la capa digamos de cita directa de otra cosa digamos que como si fuera un juego intertextual ¿no? y creo que en esa película hay varios momentos de cita casi directa por ejemplo a The Earth of Darkness de Conrad ¿no? bastante aunque es bastante irreverente y es una traducción totalmente libre no se esconde digamos de algo así después hay una otra capa creo que sería digamos la de una referencia secreta con algo y ahí sí que hay muchas cosas que yo y después hay una tercera capa y esa es la más compleja es decir la que es inconsciente cómo se van añadiendo y referencias y están ahí porque al final la película dialoga con muchas cosas pero yo sé que no estoy inventando sé que al final viene de un lugar porque soy muy consumidor muy lector y muy espectador digamos y a la vez a la vez a veces trato de ni siquiera identificar de dónde viene solamente buscar lo que sí me genera como 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 estimulación que se me déplace y continúe a me dépasser y te suffit de ne rien dire y bueno gracias acá por estar un poco en diálogo y te felicito por la película bueno por celebrar pronto no por favor no gracias chao y Gracias.